Cambiar a Mazola ayuda a reducir el colesterol. Con Mazola no estás sola. Amor de familia, de mamá y de papá y por eso con productos Mazola también tenemos ese amor que sentimos en sus productos. Cocinar es un acto de amor, demuéstralo con Mazola, ellos no dejarán nada en sus platos. Con Mazola no estás sola y sí, yo me encuentro muy bien acompañada. Hola Chef, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, Eunice, me gusta porque tienes magia, Eunice, realmente. La verdad que es un arte trabajar con fondant. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una sirenita modelada en fondant, para que vean que no es tan complicado. Bueno, si no podríamos practicar con plasticina también un poquito. Exacto, Play Doh también es muy buena, es muy manejable. Muy bien, así que vamos a estar realizando una sirenita, ¿verdad, Eunice? Sí, una sirena en fondant. Qué rico, imagínense, ya podemos empezar a hacer ahí nuestros detallitos para los pasteles de nuestros chiquitines en casa, o por qué no, para consentirnos o para desestresarnos, porque realmente es algo que uno tiene que sentarse dedicadamente a trabajar estas cosas. Excelente actividad de vacaciones también. Me encanta, así que qué vamos a necesitar para realizar esta bonita sirenita, Eunice. Vamos a necesitar fondant en varios colores, vamos a necesitar como siempre fécula de maíz, manteca mazola, que nos sirve para modelar el fondant. Vamos a necesitar algunas herramientas, pero voy a mostrarles igual que también podemos utilizar algunas cosas que tenemos en casa. Muy bien, necesitamos también agua o pegante comestible, un pincelito siempre para poder aplicar el pegante o el agua, en este caso. Y aquí vamos a utilizar una base, que puede ser la base que quieran, para poder afirmar ahí la figura. Muy bien, entonces empecemos. ¿Esta se va a dividir en partes, Eunice, o de un solo vamos a saquear la sirenita completa? Vamos a hacer detalles al final. Muy bien. Lo que vamos a hacer primero es la cola de la sirena, que digamos sería la parte inferior. Ajá. Y lo que vamos a hacer es hacer como una forma de, primero como una bolita y luego como una forma de gota. Muy bien. Vamos haciendo con las manos, si se dan cuenta, no es que necesitemos una herramienta, sino que con las manos vamos a ir haciendo la parte de abajo. Se puede modelar perfectamente con las manos, solo vamos dividiendo y le vamos haciendo la forma de la cola. Muy bien. Este tú lo hiciste, Eunice, este fondant. Sí, es fondant con color en gel, con colorante vegetal. Ajá. Eso se consigue en las tiendas de repostería. Muy bien. Y la receta del fondant ya la hemos hecho acá. Si alguien no la tiene a mano, nos la puede pedir por un mensaje y podemos mandarles la receta que hicimos aquí mismo en Viva la Mañana. Ajá. ¿Este fondant se llega a poner duro, duro, Eunice, o queda más o menos como la platicina? Yo utilizo fondant de marshmallows, este no se llega a poner duro, duro. Ay, ya. Esto es mejor porque a veces los chiquitos quieren comerse la figura, entonces ahí tienen. Si se dan cuenta, podemos, yo voy a utilizar una herramienta, pero pueden utilizar cualquier, una media pajilla o cualquier cosita que tengan en casa. Ay, qué lindo para hacerle sus escamas. Y podemos hacer el detalle de las escamas. Ay, qué lindo. Pero puede haber sido una pajilla, un taponcito de lapicero, cualquier cosa que ustedes tengan en casa la pueden usar para hacer las formas. Igualmente esto, cualquier cuchillito de la cocina, podemos hacer, usar para hacer las formas de abajo. Ajá. Ay, Eunice, qué habilidad la que tienes con las manos, lo haces tan rápido y se va quedando súper lindo. Ahí ya tenemos entonces la colita de la silenita. Ahí ya tenemos la cola y ahora lo que vamos a hacer, esto es una piedra, estamos simulando una piedra con fondant gris. Ajá. En este caso sería sobre el pastel, ¿verdad? Pero como estamos haciendo la figura acá, vamos a utilizar únicamente, vamos a poner uno más grande y luego lo cortamos. Muy bien. Eso para sostenerle el cuerpecito, ¿verdad? Exacto. Que no se nos vaya a mover a la hora de transportar. Sí, no podemos colocarlo solo así porque si no se va a caer. Ajá. Ahora vamos a hacer, vas a ver qué fácil y rápido es hacer el cuerpo. Bueno. Muy bien, nos quedamos entonces aquí haciendo el cuerpecito, Eunice, pero básicamente es una bolita, una como... Sí, hacemos el torso, es como una salchichita. Ajá. Y luego vamos a ir formando las otras partes y les vamos a ir mostrando. Nosotros seguimos con la sirenita hoy con la chefe Eunice haciendo fondant. La verdad que es un arte hacer esto, pero Eunice nos enseña que realmente es fácil hacerlo, ¿verdad? Que no es tan complicado. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo vamos entonces, Eunice? Bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer ahora, preparamos aquí unas conchitas, si se dan cuenta, son solo círculos moraditos. Ajá. Y le ponemos acá su traje. Para hacerle el brasier. Exacto. Tenemos que presionar con las manos, no utilizamos otra cosa. Ajá. Tenemos también los bracitos ya listos. Ay, qué linda. Que también son, si se dan cuenta, son solamente como unas tiritas de fondant. Ajá. Y hacemos una rayita abajo para la mano. Muy bien. Y lo pegamos siempre con el pegante comestible o con agua, se puede con agua y un pincel, no hay ningún problema. Muy bien, ahí para el cuerpecito hiciste como un cilindro, luego tiene una bolita y luego ya viene la cabecita, ¿va? Exacto. Son tres partes para el cuerpo. Tres partes. Y ahora lo que, la cabeza también es una bolita y ahora lo que vamos a pegar, si se dan cuenta, son solo tiritas de fondant para hacer el pelo. Muy bien. Previamente ya le pusimos un poquito de agua o pegante comestible. Muy bien. Excelente. En lo que le estás poniendo el pelito a esta linda sirenita, vamos con el paso a paso. Ana Belli, consintiendo a los guatemaltecos. 60 años de magia y sabor. Y así es, Ana Belli siempre presente en cualquier hora del día, hoy en un pastelito, ¿por qué no? Rellenarlo con una deliciosa mermelada de Ana Belli. Imagínense un pastelito de vainilla con amapola y mermelada de fresa. Sería espectacular, podría ser la de piña, también la de manzana, la de mora. Realmente Ana Belli es una familia de productos. Calidad, tradición, experiencia de 1959, cumpliendo 60 años de mucha magia y sabor. Muy bien, Eunice, así que con el paso a paso es prácticamente armar esta linda sirenita por partes, ¿verdad? Primero se hizo la cola, luego la insertamos en una piedrita con un palillito. Siempre tiene que tener esa base. Hicimos un cilindro para hacerle el cuerpo, una pelotita pequeñita para el cuello y luego nos vamos con una pelotita más grande para la cabeza. En la cabeza, pues ya se le ponen los detalles como son los ojitos, la nariz, la boquita y poco a poco le vamos poniendo ahí los detalles como las dos conchitas que son el brasier, su pelito característico de la sirenita que es rojo y ahí va tomando forma esta linda y coqueta y hermosa sirenita. Así que esto fue el paso a paso de Ana Belli. Ana Belli, consintiendo a los guatemaltecos. 60 años de magia y sabor. Gracias, Chef, por darnos esta idea de cómo formar una sirenita, ¿verdad? O cualquier figurita, creo que si ya la desarmamos, vemos que es fácil poder hacer y trabajar en fonda. Son piezas no complicadas, si te diste cuenta lo hicimos muy rápido y podemos decorarla también con algunos anisíos, con chocolates, con las cositas, gomitas o lo que tengan en casa. Así que a sorprender a los chiquitines de la casa, gracias a Eunice por compartirnos estos secretitos que a veces nadie nos los da.